Bueno, os explico un poco cómo funciona la bandolera de anillas con un bebé súper pequeñito. No es el portavé más sencillo de utilizar, de hecho es el que requiere más técnica, pero una vez aprendido es súper rápido de poner. Lo vamos a usar, lo podemos usar durante mucho rato porque como son bebés muy pequeñitos, enseguida no nos cansamos tanto como cuando son bebés más mayores. Nos los podemos poner delante o a la cadera y desde el nacimiento hasta que el cuerpo aguante. Eso sí, requiere tensión y requiere paciencia y práctica, ¿de acuerdo? También va muy bien porque es un portabebé con el que es muy fácil amamantar. Entonces, bebés de estos intensos que todo el rato quieren teta, cagan, vomitan, luego otra vez, no sé qué, que tienes que estar poniendo y sacando el cular, por casa, por ejemplo, es un portabebé ideal. Vale, lo que vamos a hacer es poner las anillas en el lado contrario de donde nos pondríamos al bebé y doblaremos la tela de esta manera, creando como un abanico, de manera ordenada, también del revés. Podemos subirla hasta aquí. Yo lo hago así. Pasamos la tela por dentro de las dos anillas, fijándonos que nos haya quedado bien puesta y luego simplemente abrimos las anillas otra vez y volvemos a pasar. Súper importante que la tela quede bien repartida por toda la anilla y hacer siempre el asiento. Para hacer el asiento, como la tela no es elástica, es importante soltar bastante tela. Luego ya la recogeremos cuando haga falta. En cambio, por arriba no necesitamos casi espacio porque el blote es muy pequeñito, con lo cual no hace falta abrir mucho, sino luego tendremos que ajustar más. Entonces, nos cercioramos de que la tela esté bien repartida y nos subimos la anilla hasta aquí. Vale, una vez aquí, con el aburador. Nos ponemos al bebé bien arriba, meteremos la mano por debajo y lo entraremos. Subiremos tela hasta debajo de las orejas. Acordaros que la anilla siempre tiene que ir al hombro al principio. Sí, sí, sí. Y toda esta tela que sobra la pondremos entre las piernas. ¿Cómo? Pues cogeremos al bebé, nos tiraremos ligeramente hacia atrás y con la otra mano vendremos a buscar tela por aquí. Y la subiremos hasta el ombligo. De esta manera ya está cogiendo el bebé la posición fisiológica. Estos pasos con un bebé muy pequeñito cuestan un poquito al principio, pero como os digo, es práctica. Ahora tendríamos que tensar toda esta parte de aquí. El resto ya no hace falta porque ya está tenso. ¡Uy, no tomáis! ¿Cómo lo haremos? Cogeremos al bebé, nos tiramos ligeramente hacia atrás y tenemos que tirar la tela a la dirección de la mandolera. O sea, que esta parte de aquí, que es esta, la tiraremos siempre horizontal. Le iremos bajando por la anilla. Tiraremos un poquito, un poquito. ¿Veis que se va montando? Y ya está. Tiraremos siempre hacia el hombro. Podemos girar la cabecita hacia el otro lado. Y sobre todo, importantísimo, darnos cuenta que no estemos tensando demasiado debajo de las piernas. Y podemos hacer un cojincito con lo que queda de cola si el bebé no aguanta la cabeza, como es el caso. Así quedaría puesto y realmente tengo las manos totalmente libres. Si queremos amamantar, por ejemplo, es muy fácil. Sacaremos la cola de la bandolera. Siempre que vayamos a destensar la bandolera o abrirla, siempre tendremos una mano de seguridad aquí. Abriremos un poquito. Sacaremos la bolsa. Y pondremos al bebé en posición de cuna hasta nuestro pecho. Y volveremos a tensar un poquito. Al principio os recomiendo que instauréis la lactancia primero por un lado y la bandolera por el otro. Y cuando ya dominemos las dos cosas, entonces podremos dar el pecho aquí. Cuando hayamos acabado, volveremos a poner el bebé en posición vertical siempre. Vale, volveremos a hacer el asiento de esta manera. Señorita, bebé, ay el pie, 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 ay el pie. Y acordaros de que la anilla tiene que quedar a esta altura. Al principio cuesta un poquito, tenéis que practicar. Acordaros de subir bien la anilla hacia arriba y al tensar abrir la bandolera y cerrarla. Es decir, no tiramos nunca para abajo, sino hacemos como este movimiento. ¿Vale? Y siempre recogiendo el culito del bebé hacia arriba. Para de esta manera la tela tire mejor. Y hasta aquí. Chao. 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 Gracias.